Música 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 Yo no soy así, yo no soy feliz Si no tengo palabras, no es para mí Yo tengo una buena razón de vivir Los dos tienen todo lo que pueden venir Yo no soy así, yo no soy feliz Si no tengo palabras, no es para mí Yo tengo una buena razón de vivir Los dos tienen todo lo que pueden venir Yo no soy así, yo no soy feliz Música